Con la peciera, con las granadas, te cuido el pelle La venga, una truca blindada, la vasoca empotrada y tola en varios sueños Pero sé que soy muy saludable, porque a los contrarios no sé torturar Sobre a viso nunca llegan, pues, gallinas que estoy en honda Que lo que tengo ayudando, de atorra muy bien entrenado En cabezas y trucas del año, después de ser que andamen a ser durados Estoy afiado a la empresa de M y la Z, por si alguien lo duda Y la J está desde lejos, y algún día se ofrece, me rindan su ayuda Me conoce por donde quiera, allá por la sierra y por la ciudad Los guachos quieren aplaparme y arrebatarme a mi la libertad Ya me quitaron a mí, pues yo soy muy cariño y me han hecho enojar De ti yo fuiste a un gran valiente, estoy orgulloso de ser tu papá No me hace falta el dinero, yo sé que las puedo y no pido prestar Si se me caliente el terreno, muy bien caliente, soy hombre vital Voy a revelarles mi nombre, si quieren un norte pueden preguntar Me llamo Manuel Torres Feliz, en clave me uno y soy de Culiacán